¡Comando! ¡Comando! ¡La fe y al comando! ¡Efectivo y a la orden! ¡La fe y al comando! ¡Efectivo y a la orden! ¡La fe y al comando! La banda con un estilo inigualable, lleno de grandes talentos, que uno a uno son piezas importantes, para ser el único norteño. La banda con un estilo inigualable, lleno de grandes talentos, que uno a uno son piezas importantes, para ser el único norteño, que uno a uno son piezas importantes, para ser el único norteño. La banda con un estilo inigualable, lleno de grandes talentos, que uno a uno son piezas importantes, para ser el único norteño, que uno a uno son piezas importantes, para ser el único norteño. La banda con un estilo inigualable, lleno de grandes talentos, que uno a uno son piezas importantes, para ser el único norteño, que uno a uno son piezas importantes, para ser el único norteño.